En realidad llegó un mandamiento de un juzgado de Paraná, un juzgado de trabajo número 3, así que en razón a eso se hicieron diversos operativos para tratar de ubicar un camión Scania, que es el que ustedes ven estacionado al frente de la dependencia, y un Megane de color rojo, un Renault, que tenían la directiva de proceder al secuestro y ponerlo a disposición. En realidad las causas no las manejamos nosotros, sí tenemos el mandamiento judicial del juzgado que interviene, y en razón a ellos se han elevado las actuaciones y se han puesto a disposición los dos vehículos. Si bien están en dependencia, están a disposición de ese juzgado. Sí. ¿Cuáles serían las razones? Si nos puede contar por las cuales tuvieron que intervenir en estos vehículos. No, como le manifestaba anteriormente, son causas que maneja ese juzgado laboral o de trabajo, número 3 de la Ciudad de Paraná, y a nosotros nada más nos mandan un mandamiento judicial para que procedamos al secuestro. En un principio nos ordenan que se realicen las tareas tendientes a localizar dónde están ubicados o guardados esos vehículos. En este caso uno es un camión, sí que es un vehículo de gran porte, que no estaba en el domicilio, estaba en otro lugar, más precisamente en una estación de servicio. Y el otro vehículo, que era el Renault Megane, que se encuentra acá en el estacionamiento, un vehículo Megane rojo, sí estaba en el domicilio, sí que se notificó al propietario y se procedió con las actas de rigor. ¿Eso se rehusaron cuando fueron a secuestrar los vehículos o no? No, no, es el comportamiento normal cuando uno se entera de estos oficios, que bueno, si bien a nadie le gusta, pero bueno, hay que darle el cumplimiento, ¿no? ¿Estos vehículos estaban en funcionamiento? Sí, sí, los dos están en funcionamiento, los dos. Bueno, por ahí es normal, ¿no? Como estos vehículos que están acá retenidos o demorados, bueno, no queda bien a la vista de la comisaría, ¿no? Entonces ahora, ¿se optó por enviarlos a la picada? Sí, nosotros los 11 vehículos que teníamos acá fueron depositados ya en el depósito policial que tiene el departamental Paraná, que es en la picada. Y bueno, como ustedes pueden observar, han ingresado algunos vehículos, pero bueno, estamos esperando que provengan los mandamientos para hacer el reunido químico en algunos casos y en otros vamos a finalizar con las tareas, con los juzgados y una vez finalizados se van a trasladar. Pero ¿cuánto tiempo pasa, digamos? ¿Cuánto tiempo están acá demorados hasta que ustedes deciden trasladarlos? No, no, la idea, tanto del segundo jefe como la mía, es sacarlo lo tanto posible. Los otros, porque estuvieron tanto tiempo en la dependencia, la verdad no les sabría informar. Sería una cuestión ya del jefe que la presida, la dependencia. Nosotros, en nuestro caso, es tratar de sacar tanto esos autos como motos y bicicletas que ya están todas enumeradas, están listas para ser trasladadas. En estos vehículos, que son cuatro los que entraron ayer, en realidad yo mencioné el camión y el Megán, que eran por un oficio del juzgado. Después procedimos a un secuestro en Fialzadiciento también, que ese era un vehículo que había ingresado a la municipalidad por una infracción y por circunstancias que aún no se saben, había sido retirado sin la autorización pertinente del municipio. Se recepcionó la formal denuncia en esta comisaría y, bueno, se pidió el secuestro y el doctor Junta me la confirmó ayer que estábamos autorizados a proceder al formal preventivo de ese auto, sí que está acá, el Fiat 600. Y después hay un Fortown de color rojo que presentaba algunas anomalías, como la supresión de la chapa patente, tiene otro dominio, sí que también se ha informado de esa situación y, bueno, estamos esperando las directivas seguir para luego poder trasladarlo al depósito de la brigada. Bueno, volvamos al Fiat 600 porque es muy interesante este caso. Este Fiat 600 había cometido una infracción en su tránsito por la ciudad, fue secuestrado por el municipio, se colocó en el corrolón donde están los vehículos secuestrados y desapareció y apareció en la calle, andando. Claro, en realidad el vehículo estaba retenido o secuestrado preventivamente en la municipalidad, en realidad por haber cometido una infracción. Nosotros hace un tiempo atrás, 15, 20 días, recepcionamos una denuncia de las autoridades y la pusimos en conocimiento a Fiscalía, hasta tanto tengamos bien un domicilio certero, ya que el domicilio que había dado en las actas de infracción no coincide con el real, que había el propietario del auto. Así que una vez que tuvimos localizado el vehículo, se le avisó al fiscal y nos autorizó a secuestrar ese vehículo y seguramente va a ser devuelto a la municipalidad para que siga con los trámites que tenía pendientes. El propietario de este vehículo incurrió entonces en varios delitos. Y sí, estamos hablando en un principio de una falta administrativa por la cual el vehículo llega al municipio y después, bueno, esa causa que se inició para establecer la circunstancia como fue retirado, ¿no? Si bien él es el propietario, supuestamente no estaba autorizado y menos a ingresar a un lugar como es el Corralo Municipal. ¿La persona es una persona joven o una persona mayor? No, andamos hablando de una persona mayor de edad.